Y ya como decía Oladi, está con nosotros el presidente, secretario general, ¿verdad? Ya es presidente. Ya es presidente de ADP a nivel regional, el profesor Sisto Gavir, un gran amigo, hermano de muchos años, con quien yo le decía, mirele la cara. ¿Usted cree que es un hombre joven? Claro que sí, sí. Sócrates me lleva aquí. Sí, sí, claro. ¿Cómo está Sisto? Cuéntame. Buenos días, Sisto. Buen día, hola Carolina. Buen día, Furo de Sócrates. ¿Cuáles son las expectativas de la Asociación Dominicana de Profesores, una entidad aguerrida que ha estado en la palestra pública, sobre todo en los últimos meses del año, para el año 2020? ¿Qué cosas quedan pendientes? ¿Qué cosas debemos trabajar? ¿Qué cosas no se pueden olvidar? ¿Y qué otras se pueden, digamos, llegar a acordar de manera amigable? Vale. Cuéntanos. Bueno, la primera expectativa que nosotros tenemos es que realmente ahora, como ha sido, como debió ocurrir a final de año, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, en representación del gobierno, en representación del Estado, pues proceda a firmar los acuerdos que durante tres meses discutió la Asociación Dominicana de Profesores en siete comisiones con comisionados del Ministerio de Educación y que fueron firmados por todos los comisionados. ¿Por qué digo que esta es nuestra principal expectativa para entrar así de manera directa a tu pregunta? Bueno, porque estos acuerdos abarcan prácticamente todos los temas relacionados que se encuentran pendientes respecto a garantizar la paz escolar y a la calidad de la educación en la República Dominicana. porque hay temas, como está la misma calidad, que tiene que ver con el currículum, que tiene que ver con lo metodológico, que tiene que ver con la formación docente, que está relacionada con los materiales didácticos, con los libros de textos y con la infraestructura de las escuelas. Es el tema de calidad, pero al mismo tiempo está el tema docente, que está relacionado con las demandas propias del sector docente, relacionadas, además de esa parte de que el Ministerio pueda contar, que aún no cuenta todavía, a pesar del presupuesto del 4% y de toda la publicidad que se hace, con un plan docente de formación continua, permanente, sostenido, que no sea solo ocasional, que no sea solo con el criterio inmediatista. Tenemos entonces la expectativa, tenemos también el caso de lo que está relacionado con la seguridad social, lo que está relacionado en términos de la educación y lo que está relacionado con que podamos superar cuestiones que en el 2019 fue lamentable que ocurrieran, como el caso del manejo del presupuesto educativo y que ha estado ocurriendo año tras año. El manejo del presupuesto educativo que este país no conoce en términos de detalles, en términos de toda la sinceridad con que debiera conocer, cómo invierte el Ministerio de Educación lo que es el presupuesto educativo. El año 2019 fue de 179 mil millones de pesos. Y entonces nos encontramos con que el 92% de los centros educativos de tanda extendida, que es el programa más importante que el gobierno definió, no tienen, el 92% reflejaron en el estudio que hicimos, que carecieron de talleristas durante el año 2019. ¿Qué por ciento? El 92%. Es decir que no es tan extendida, es horario extendido. Y entonces eso conlleva a la pérdida del 10% de las horas lectivas, o sea, de las horas docentes, que equivalen a 158 horas al año, que se pierden solo por falta de talleristas. Eso es en el programa más importante relacionado. Pero en esa parte también de la tanda extendida, nos encontramos con que desde el mes de agosto, y eso puede poner en riesgo para el mes de enero lo que es la paz escolar, hace cinco meses que el Ministerio no le paga a los suplidores del almuerzo y de la merienda. Hace cinco meses que no le paga. Bueno, con el perdón, Fulvio, explícale a la gente de Sisto que es un tallerista. Es probable que el término no se haya podido comprender. Muy bien, bueno, el tallerista es una especie de monitor, ¿verdad? Sobre todo, voy a poner un ejemplo muy concreto para que las personas lo entiendan mejor. Aquí está el liceo doctor José Francisco Peña Gómez, el liceo sur. Ahí está, por ejemplo, Daco Herrera, que es un hombre de aquí de terreno. Sí, sí. Daco es tallerista en ese centro. ¿Cómo se concibe la tanda extendida y cómo fue que la demandamos? Y cómo la Sociedad Dominicana la demandó y la ADP, y que el Ministerio entonces dista mucho de la práctica a lo que está establecido en el manual de la jornada escolar extendida. Bueno, que las primeras horas deben ser dedicadas durante la mañana a las áreas curriculares tradicionales, vamos a llamarle así, o regulares. Regulares, ¿verdad? Las ciencias sociales, las matemáticas, las ciencias naturales, la lengua española, con todo lo que implica de la comprensión lectora y todo esto. Entonces, luego, esos docentes que trabajan esas horas deben entonces tener una cantidad de horas disponibles, porque ya no existen horas libres en educación, disponibles para sus tareas pedagógicas. Trabajar el registro, dedicarle un tiempo a un estudiante que se ve que necesita una atención especial, y entonces, en lo que ese docente desarrolla ese trabajo pedagógico, entonces, los talleristas deben, los estudiantes deben ir a la clase del piano, a la clase del teatro, a la clase, a la parte del deporte, ni de la educación física, a lo que tiene que ver con las artes plásticas, en fin, la artesanía, todo aquello que se imparte. Eso es lo ideal, y eso es lo que establece el manual. Sin embargo, en los hechos, se ha quedado sin contenido en toda esa parte. Entonces, ¿dónde se pierden esas horas? A partir de la una de la tarde, a partir de la una de la tarde, la cosa es bastante seria, porque entonces, el profesor de español tiene entonces que continuar impartiendo docencia de español hasta las cuatro de la tarde, cuando termine el proceso. Nadie aguanta eso. Porque carece del personal para las áreas lúdicas y las áreas deportivas en la Tanda Extendida. Además de la parte del componente del horario, donde está de manera muy irregular. Y por eso, entonces, la expectativa que nosotros tenemos es de que el Ministerio firme una nueva ordenanza, apruebe el Consejo Nacional de Educación, una nueva ordenanza de la jornada escolar extendida, que va a superar la anterior, y que plantea una serie de aspectos que definió la Comisión bipartita para corregir esos entuertos, y que entonces el segundo periodo del año lectivo 2019-2020 pueda iniciar con una Tanda Extendida, que por lo menos en un proceso, realmente comience a hacer lo que debe ser. Sí, sí, pero eso es sumamente grave, que el 92% de la Tanda Extendida no tenga contenido, y que se tenga cinco meses sin pagarle a los suplidores. Entonces, por otra parte, el Ministro de Educación, creo que es apellido Corripio, ¿verdad? Peña Mirabal. O Peña Mirabal. Dice que en el año 20, su prioridad es construir aulas. Sin embargo, el 71% de lo planificado no se ejecuta en las escuelas, y cualquier empresa que tú planifiques un 100%, el 71% no se ejecute, hay que investigar, hay que ver. ¿Qué tú crees de la revolución educativa bajo esos términos? La revolución educativa es mucha espuma y poco chocolate. En primer lugar, no hay tal revolución educativa. Si tú buscas el concepto de revolución, realmente no existe, porque no ha habido una transformación real, pero sobre todo una transformación democrática. Para tú hablar de una revolución en cualquier aspecto, tiene que señalar lo que es la participación de los actores que están envueltos en ese proceso. Y entonces, la reforma curricular que ha impuesto el Ministerio de Educación con técnicos desde la burocracia de oficina, no ha involucrado a los padres, no ha involucrado a los estudiantes, no ha involucrado a los maestros, no ha involucrado a la sociedad. Contrario a lo que ocurrió, que ustedes conocen esa experiencia. Amado la conoce muy bien del plan decenal de educación de los años 1992-1993. Entonces, sobre el problema de las aulas, mira lo que ocurre. En educación hay que tomar en cuenta combinar los siguientes aspectos. ¿El qué se enseña? ¿Qué? ¿Qué se enseña? Es el currículum, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se enseña? ¿Qué es el aspecto metodológico? ¿Dónde se enseña? ¿Qué es el contexto? Nosotros enseñamos en un contexto muy adverso en la sociedad dominicana. Muy adverso. Si analizamos lo que ha estado ocurriendo en términos de involución en la sociedad dominicana y en términos de la conducta de quienes dirigen el Estado, y en términos de la corrupción, y en términos de la violencia, la escuela no está en la luna, la escuela no está en Marte, la escuela está enclavada en esa sociedad. En los años. Entonces, ¿dónde se enseña ese contexto? Ahora, ¿a quién se enseña? Que es al dicente, al estudiante. ¿Quién enseña? Que es el maestro y la maestra. ¿Y para qué se enseña? Que es entonces qué sociedad queremos. Aquí, quienes planifican la educación han estado errados. Porque en educación, por la complejidad del fenómeno, tú puedes perfectamente combinar todos esos aspectos e ir aplicando esa política de manera integral. Sin embargo, ¿qué hizo el gobierno dominicano? Bueno, se propuso la construcción de 28.000 aulas. A partir del 2013, que logramos la aplicación del 4%. De 28.000, ahora mismo han logrado 14.000, el 50%. ¿En 7 años? Sí, de ese 50%. El aspecto corrupción, el aspecto soborno, el aspecto de corrupción de manera, el aspecto de los llamados intermediarios, de lo que implica, eso realmente dejó, echó al traste esa construcción de aulas. Pero no solo eso. El año 2019, quien vio este programa, vio los reportajes de Salcedo, de Villarriba, de Arenoso, y así en el país entero, de aquí de San Francisco, de escuelas que construidas, si llueve... Vicio de corrupción. Entonces, los vicios de construcción. Entonces, el... Mira, en el 2019, el Ministerio de Educación invirtió 81 millones de pesos sin licitación en compra de vehículos para funcionarios. El Ministerio de Educación invirtió 1.149 millones de pesos sin licitación en compra de terrenos. Y no lo han auditado. Entonces, ¿cómo es que el Ministro va a decir que la prioridad... No han auditado ni la anterior ni... Que su prioridad va a seguir siendo la construcción de aulas cuando la prioridad debe ser el sujeto. La prioridad debe ser ya los sujetos que intervienen en el proceso educativo. Tanto el alumno como el docente. Tiene que ser ya el ser humano. Y se puede combinar con la construcción de aulas. Y se puede combinar con los otros aspectos que hemos mencionado. Déjame aprovechar ahora que, con el perdón tuyo, Carolina, que Sisto mencionó el plan de escenar la educación. Hay una anécdota muy rocosa de un candidato asínico que le preguntaron... No me voy a reservar el nombre porque no quiero herir susceptibilidad, sobre todo que ya ha fallecido ese candidato. Le preguntaron que qué opinaba del plan de escenar la educación. Y él dijo, bueno, pero si a los estudiantes le dan desayuno, ¿por qué no hay que dar la cena? Bueno, bien. Hablar de sujetos y de quienes se involucran en todo lo que es el sistema educativo, los principales actores, estudiantes, maestros, luego se suma el Ministerio de Educación y ustedes, las ADP. Hace un mes y tanto, los resultados que arrojara y que escandalizó a todo un país, la prueba PISA y el nivel de desempeño de nuestros estudiantes por el piso. Se armó todo un avispero de culpar a unos y a otros. Me gustaría escucharte en el sentido propiamente de los maestros y la ADP, la formación, quiénes son que están preparando los muchachos. ¿Cuál es tu pensar sobre la formación académica de los maestros? Bueno, mira, en primer lugar, la prueba PISA es una prueba estandarizada. Es una prueba que te evalúa a China igual que a República Dominicana, que te evalúa a España igual que a República Dominicana, que te evalúa a Estados Unidos igual que a República Dominicana. Uno no la descalifica, pero es una prueba estandarizada. y entonces aplicar una prueba estandarizada sin tener en cuenta los aspectos socioculturales de los contextos socioeconómicos y políticos. Permiso, Sisto, pero una prueba que tú dices es estandarizada en materia de lectura y de interpretar lo que le tiene que ser estandarizada, Sisto, no puede haber diferencia que yo lea un artículo en Estados Unidos y lo interprete y lea el mismo artículo y aquí no sepa. Tiene que ser estandarizado. Sí, pero oye, mira, ¿tiene el Estado Dominicano una política institucional de promoción de la lectura en la República Dominicana? Bueno, ya es otro caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La situación de la lectura, por ejemplo, en este caso, solo nos quejamos, bueno, de los docentes, de los maestros, sí, nosotros somos parte de la solución y parte del problema. Nosotros estamos conscientes de eso y hay fortalezas y hay debilidades. Ahora, a mayor responsabilidad, a mayor rango, mayor responsabilidad. Sí, sí. ¿Quién es, según el artículo 63 de la Constitución de la República, el responsable de garantizar una educación de calidad para el pueblo dominicano? El maestro aporta el 30% de todo proceso educativo relacionado a todo lo que implica esa integralidad. Pero eso no quiere decir, ese artículo de la Constitución no quiere decir que sea el Estado y que tenga que enseñar a las aulas. Él es el responsable en cuanto tiene que suministrar los elementos indispensable para que se enseñe, pero en el aula es que tiene que enseñar el maestro. Sí, el maestro. Entonces, el problema ¿Dónde están las herramientas que suministra el Estado? Es que cuando tú dices que están haciendo ahora, el Estado prácticamente no da nada, tú dices que están en un contexto peor como estaban antes, lo cual no es cierto. No, yo no he dicho eso. Ustedes dan clase ahora, es mucho mejor que de antes. Ustedes disponen de más información para preparar a los discentes y sin embargo los resultados son peores. Pero lo que quiero decirte es... Porque lo que se le critica a la ADP porque tú vienes y haces una entrevista criticando lo que hace el gobierno. Yo quiero que tú me digas ¿Cuáles son las prioridades del ADP para fines de sacar o de mejorar esas condiciones de los estudiantes una prueba de PISA para fines de que la ADP no sea visto simplemente como un sindicato que sirve para hacer huelga? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Dímela. Sobre PISA, te voy a decir una cosa. Nosotros estuvimos aquí hace unos días al presidente del Colegio de Profesores de Chile que era el paraíso respecto a eso. ¿Y qué dijo él? Ah, pero ustedes están preocupados por PISA. No hay problema, hagan lo que nosotros hacemos y hagan lo que lo que hizo Chile dedíquenle un año a los ejercicios de PISA y verán que los estudiantes van a responder. No se trata de eso, Sócrates. Eso no es. El problema es más profundo, Sócrates. Chile no ha estado entre los primeros lugares. Cuando te digo que es estandarizada esa prueba. Quedó debajo, eso es verdad. ¿Tú sabes por qué quedó debajo? Hay que hablar con Indonesia, hay que hablar con Yakata, hay que hablar con China sobre eso, no con Chile. Chile no tiene nada que aconsejar con la zona de eso. Pero Chile ha sido el paraíso que ustedes lo han puesto a caminar. donde ha sido Chile. Y ustedes los neoliberales han puesto a caminar ha sido a Chile. Ahora ustedes los neoliberales. El problema es ese discurso. ¿Qué? Por eso te dije a ti. Te metió en el neoliberal. No, no, yo sé que tú no eres neoliberal. Yo te coloco. Es que no avanza. Oye, la Asociación Dominicana de Profesores, ese criterio es que cómo puede avanzar, Sócrates. Tú tienes que verlo de manera integral. Cambiando la mentalidad. He dicho que el maestro aporta el 30%. Lo que ocurre en la República Dominicana en materia de lo que ha sido todos los resultados que ha habido de la educación que no es de lo peor como tú dijiste. O sea, no es negativo solamente. Hay muchísimos aspectos positivos. Y esos estudiantes que salen de ahí de las escuelas que son de los que han estado compitiendo que demuestran talento. ¿Quién es que lo forma? Ese héroe. Ese héroe. Ese héroe. Una pregunta. En medio de que el Estado no da nada. Y a lo que no ha empanado forma la misma gente. Una pregunta. La Asociación Dominicana de Profesores, 349 años de existencia y podemos venir a hablar de la despedida un día de esto, ha aportado más a la educación dominicana que todos los gobiernos juntos que ha habido en el Estado. Una pregunta antes de irnos. Una pregunta. Sin exagerar. Ah, también ha sido yo pienso que ha sido una de las retranques esenciales también. Una pregunta. En desarrollo educativo porque la Asociación Dominicana de Profesores solamente piensa en sus afiliados. No, eso es una pregunta. O sea, solamente en base a sus afiliados. Mira, ahora mismo en el pliego de demanda que tiene la despedida no hay una sola demanda de los profesores. Cuando se hace cuando se hacen las pruebas de las horas que se pierden en docencia en República Dominicana nosotros somos los líderes porque la ADP tiene un calendario y actividades que toca con la asistencia educativa. Oye, en todo el año 2019 en todo el año 2019 la ADP solo lo realizó para pedir remitir para su bien. No, eso no es verdad. Eso es un mito. Eso es un mito, amigos. Eso es un mito ya. Eso es un mito ya. Eso es un mito ya. Infórmate mejor que eso es un mito ya. Eso es un mito. Yo te lo voy a traer y de las horas que se agatan aquí en República Dominicana vamos a ver mis amigos. Vamos a ver qué dice acérqueme la el monitor con el 19-18 es muy fácil cogerse la con la ADP con un gobierno corrupto que no invierta en educación cogerse la con la maestra cuando los gobiernos la ADP nunca tiene la culpa de nada la pobre ADP nunca tiene la culpa de nada oye, en el pliego de demanda no, la ADP nunca la ADP ahora te insisto por favor déjeme hacer el programa por favor ¿cómo que te dejen hacer el programa? él le invita a vuelvo quítale el micrófono yo te haciendo mi comentario no, tú lo que estás interrumpiendo vamos a ver 19-18 nos responde su nombre Wilfredo Vargas desde Tenares de mañana de mañana no, tú lo que estás interrumpiendo por favor no, tú lo que estás interrumpiendo